o 26 grados centígrados, muy agradable para este día de miércoles. También le comento para el resto de la semana, para el día de mañana jueves, también para el día viernes, tenemos muy poca nubosidad presente y de hecho, como quiera, hay pronóstico de lluvia activo en un 10, en un 20% para el día viernes. Es bajo, pero no se descarta las temperaturas por la mañana de 21 grados centígrados, por la tarde calurosas de 32 para el día de mañana jueves, 30 para el día viernes. Ya para el día sábado tenemos un cielo parcialmente nublado, a diferencia del día domingo, se empiezan a despejar los cielos, inclusive también para la semana entrante. Las temperaturas por la mañana para este fin de semana, de 20 a 22 grados centígrados como máximo, alcanzando 32 para el día sábado, 34 para el día domingo, va a hacer mucho calor el día domingo y estas mismas temperaturas serían para la semana siguiente, el día lunes, el día martes, también el día miércoles, cielos completamente despejados, las temperaturas por la mañana están oscilando, de los 23 a los 24 grados centígrados, para el día lunes como máxima 36. Ya para el día martes y el día miércoles la temperatura máxima estaría llegando hasta los 38 grados centígrados, inclusive con una sensación térmica hasta de 40 o 42 grados centígrados, que por esto no tenemos nada de porcentaje ni de humedad, tampoco de posibles lluvias. Pasando también para el resto del estado, le comento, seguimos con cielos parcialmente nublados, allá para pesquería, para China, también para Linares, allá para Galeana, ojo porque hay un pronóstico de lluvia activo muy ligero en un 20 o en un 30%, pero tal vez se podrían estar presentando ligeras lloviznas en el transcurso del día o también para el día de mañana ya en el transcurso de las 7 u 8 de la mañana. Por la mañana, le comento, tenemos temperaturas oscilando de los 21 a los 23 grados centígrados, de hecho allá para Galeana, también para Doctor Arroyo, estarían marcando las temperaturas más bajas de 13 a 15 grados centígrados. Por la tarde volvemos con temperaturas calurosas, la más alta sería para el municipio de Lampasos con 34 grados, 33 para China, 32 para Linares, también para pesquería, 23 para Galeana y 28 grados centígrados para Doctor Arroyo. Igual para Coahuila tenemos las mismas condiciones, aunque tenemos cielos completamente despejados, allá para Monclova, Saltillo, Torreón, Arteaga y tenemos de hecho temperaturas frescas para Saltillo con 15 grados centígrados, por ejemplo también para Arteaga con 13 o 14 grados, una temperatura pues muy agradable en el transcurso de la mañana, aunque por la tarde volvemos con un ambiente muy caluroso, estaríamos llegando a temperaturas máximas superando los 32, los 33 grados centígrados, aquí estamos viendo como la más alta estaría marcando para Piedras Negras, también para Monclova con 35 grados en el termómetro. También para Tamaulipas le comento, siguen predominando los cielos nublados, las temperaturas por la mañana están agradables, oscilando de los 22 a los 25 grados centígrados, por la tarde estaríamos llegando a una temperatura máxima de 36 para Nuevo Laredo, 33 para Miguel Alemán, ya para lo que resta la temperatura estaría variando de los 31 a los 32 grados centígrados, mientras que para el territorio tejano seguimos igual con cielos parcialmente nublados, las temperaturas por la mañana casi muy parecidas a las de Tamaulipas, de 22 a 25 grados centígrados, de hecho para Dallas tenemos un cielo completamente despejado, cero el pronóstico de lluvia, ya la temperatura por la tarde estaría llegando hasta los 34, los 35 grados centígrados para Dallas y para Laredo, que es la más alta de la región. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, por lo pronto vamos con Sandra, que le tiene una muy buena información.